Este es un 2012 Toyota RAV4. Este crossover tiene una transmisión automática, un motor con cuatro cilindros y tracción 4x4. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales, aire acondicionado, control de audio en el volante, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 31 mil millas. Este vehículo es seguro para vender rápido, llamar y organizar su prueba de manejo ahora mismo.